¿Qué pedo raza? Los saluda grillos locos y sean bienvenidos a este Calle Jereando. Me encuentro en Monterrey, Nuevo León, en el Cerro de la Campana, el barrio que vio crecer a Celso Piña. Y ahorita me voy a dirigir a su casa y les voy a mostrar en dónde queda. Así que, ¡vamos! ¡Cumbie en mi tierra! Pues dicen que el barrio de la Campana es uno de los barrios más bravos que existen o que existieron, porque al menos ahorita, hasta donde sé, ya es un lugar muy, muy tranquilo. Hemos llegado frente a lo que fue la casa del rebelde del acordeón, Celso Piña. Y aquí está este bonito mural, Gitana. Una de sus canciones que, bueno, una de las canciones que más me maman de Celso Piña. Bueno, yo soy muy fan de Celso Piña. Me gustaría que me cuentes cuál es tu canción favorita o cuál fue tu primer canción que escuchaste de Celso Piña. ¿Cómo fue que conociste a Celso Piña? Me gustaría que me lo dejes en la caja de comentarios. Y como podemos ver, amigos, él nació en 1953 y murió en el 2019. De hecho, su muerte a muchos de nosotros nos sorprendió porque fue de la nada, iba al hospital y después de ahí supimos que ya no salió. Y aquí podemos ver más detalladamente este mural, el acordeón de esta marca, de la marca Honner, que Celso Piña, el rebelde del acordeón, tocaba. Una de las canciones que más me gustaba a mí, bueno, que más tocaba el acordeón, me gustaba mucho la cumbia zampuesana. Yo no sé cuál sea tu canción favorita, yo no tengo favoritas de Celso Piña porque todas, bueno, la gran mayoría de canciones de Celso me gustan. ¿Podemos pasar? Sí, no, no sé. Pues amigos, ya estoy más que emocionado aquí porque me encuentro ya en el museo. Que sí se nos hizo venir y entrando, entrando estamos viendo aquí nada más y nada menos que, miren nada más el maestro. Mira nada más, chulada. Ya estamos aquí entrando y bueno, aquí el que nos atiende es este, el hermano de Celso Piña. Yo le pregunto a usted, ¿aquí fue la casa de Celso Piña? ¿Aquí fue donde él creció? No, no, donde él creció aquí él vino grande, como unos 13, 14 años. Esa es la casa de los papás, de papá y mamá. ¿De papá y mamá? De los papás, de los jefes. Muy bien. Pero sí, nosotros llegamos aquí en Morrillos también. Aquí era un cerro. Había caminos, no había carreteras. Y ya se fue poblando y la misma gente fue la que empezó, oye, pues una calle, calle. Y empezamos con la calle y ahora, este soy yo. Este es Rubén Piña y este es Lalo Piña. ¿Qué me puedes decir de ese disco? Pues, te puedo decir de ese disco, creo que ese disco fue el primer disco que se grabó. Fue el primero. De música colombiana porque no, pues no, no había quien tocara música colombiana. Todos lo oíamos en discos. Por Celso Piña fue el que empezó. Que Celso Piña andaba, andaba con otros grupos antes. Muy bien. Tocando música, pues otro tipo de música. Y como que no, no, no le gustó. No le gustó la música tropical. Entonces, él se dirigió más a la música colombiana. Sus maestros, sus maestros de música de venta, como, viene siendo como Alfredo Gutiérrez. Sí. Este, Andrés Landero, que se ponía un disco. Como, ah, pues aquí están los discos. Aquí la tornamesa, la ponía y ponía su disco y darle, y darle, y darle. Y hoy ya se me rayó este disco, pues, pues cómprate otro porque no había antes. Y luego ya salió esto y luego ya salieron las grabadorcitas, como estas. Ah, ya. ¿Te acuerdas de esas? Sí, sí, sí. Que eran las que traían los reporteros. Sí, 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 ajá. Ese cassette, hasta inclusive, al tener música de Celso Piña. Wow. Sí. Ya tiene muchos años ese cassette. Sí. ¿Como cuánto le calcula, sí? No, pues es que... Porque fue este. Y luego salió de este, pues, pasaron años y luego salió que él. Ok. Aquí yo veo que tiene diferentes cosas. Aquí, por ejemplo, vemos un cuerno, vemos una taza, vemos un celular, vemos una de sus bebidas favoritas que era el mezcal. Son cosas personales de Celso, de él, de regalos que le hacen, que le hacían. ¿Qué le hacían? Como este de Colombia, el cuerno de Colombia. ¿El cuerno es de Colombia? No. Ah, muy bien. ¿Y el celular que está ahí era el último que él utilizaba? Ese fue su último celular. También igualmente como la cartera de Celso, los lentes, eran los que, eran los que usaba. En la actualidad, ¿qué pasa con la ronda, Bogotá? ¿Siguen trabajando? Yo la verdad he tenido muchísimas ganas de volver a verlos, este... Pero, bueno, ahorita también, pues, la pandemia, todo eso también apagó mucho. Pero mi pregunta es, ¿siguen trabajando? Sí, se sigue trabajando. Vamos a seguir trabajando. Se está trabajando en el material también. ¿Van a ser más viscos? Sí. O sea, más material ya de... No, no de Celso, como... No se da cuenta que vamos a volver a este, a este tema, a ese tiempo que... ¿Ronda Bogotá? Que era, te digas que era Ronda Bogotá. Ajá. Aquí no hay Celso Piña. Sí, sí, sí. De hecho, primero fue la Ronda Bogotá. Fue la Ronda Bogotá. Que ese fue el primer disco, fue el primer disco del 80. El disco, el LP, y luego el sencillo. Y luego... Y luego, acá también están otros también. Miren. Que este también fue también de la Ronda. Aquí está, Ronda Bogotá. Y luego este. Que aquí dice Ronda Bogotá. Aquí ya empezó Celso Piña. Pero aquí, ¿verdad? Ya. Y luego aquí ya era... Aquí ya cambió el cuento, la de esta. Dejó de ser Ronda Bogotá. Dejó de ser Ronda Bogotá. Dejó de ser Ronda Bogotá. Y luego ya pasó. Celso Piña. Ya fue Celso Piña y su Ronda Bogotá. Aquí también. Y era Celso Piña y su Ronda Bogotá. ¿Por qué el Rebelde de la Acordeón? No sé si sea porque él decidió... Porque en aquellos años, pues nadie tocaba la música que él tocaba. Y pues a lo mejor yo llegué a ver algunas entrevistas que le decían... Pues dale por la polca o otro tipo de géneros. Lo que se veía aquí, ¿no? Por eso le habrán puesto el Rebelde de la Acordeón. Decir, no, yo voy a agarrar mi camino por otro lado. ¿O por qué el Rebelde de la Acordeón? El apodo del Rebelde de la Acordeón era porque Celso Piña... Ya ves que muchos tocan la acordeón así. Así. ¿Verdad? Aquí. No, Celso Piña era el Rebelde. Le pusieron ese apodo del Rebelde porque le decían así... Y lo ven, y ven, o sea... Hace cuenta como que... Sí, lo que siempre decían, sí, sí, sí. O sea, dándole fuerte al Acordeón, o sea, con ganas, o sea... Órale, pa' que va, y ven, y órale, y ven, y oye... Es que, no le digas así porque si está rato, se te va a zafar en el Acordeón. Va a quedar la mitad del Acordeón. Va a ser la mitad del Acordeón después. O sea, puede hacerle... Ah, es que... Oye, no, es que tú tocas la Acordeón como... Muy rebelde. Ya. Tocas la Acordeón muy rebelde. Fue cuando... Rebelde, ah, tú la rebelde. ¿Lo vieron? Sí, claro que sí. Y pues, amigos... Amigos, como pueden ver, aquí tenemos un cuadro del Maestro. Qué bonito cuadro, la verdad, está padrísimo. Una pintura más... Acá de este lado también tenemos una pintura al óleo de Celso Piña. Y no, la verdad, estamos más que fascinados, amigos, más que fascinados, porque pues nos encontramos aquí en lo que fue la casa de Celso Piña. Y ahí vemos, este, algunos... Algunas notas que tomaron para algunos periódicos en el 2001, en diferentes fechas, en diferentes años. ¿Qué me puedes decir de ese acordeón? Ese es uno de sus acordeones, uno de tantos acordeones que tenía. No más que ese, ese es de botones. Ese la usaba como para... Pues, dejó bien en su casa, no para tocar. De hecho, creo que con ese fue el que aprendió, ¿no? Pues, lo primero que tuvo y ya después cambió al otro, ¿no? Sí, es que ha tenido muchos acordeones, Celso. Inclusive, tiene una de una hilera de botones, que es esa. Tiene una que está allá. Y luego tuvo otra también, ahí es la de arriba. Ah, no, no, chismas, no. Y luego tuvo otra de dos hileras, de dos hileras, o sea, otras dos hileras, también. Y luego ya la profesional ya es la de tres hileras, que es esa, la de tres hileras. Esas son las profesionales. Esto que tenemos aquí abajo, ¿es un disco de...? Es un disco de XXXEG, de la radio Melodía, parece. Radio Melodía. ¿Para cuándo hay fechas de la Ronda Bogotá? Pues, todavía no se ha pensado. Se va, se está caminando. Y no sabemos cuándo, cuándo empecemos. Quedan así como estaban, ¿verdad? Todos juntos. El que yo veía que también le ayudaba a tocar era el sobrino, ¿no? El que tocaba el acordeón. Sí, tiene la... Toca el acordeón. Y se quedó con el acordeón todavía, están tocando. Mi otro hermano también, Rubén. ¿Quién va a quedar? Ah, él también toca. Rubén Piña. Rubén Piña también toca, también toca el acordeón. ¿Y en la voz quién se va a quedar? Otro chavo cantante. El que siempre lo acompañaba, porque ya ve que estaba Celso y había otro chavo que hacía los coros. Sí, no, no, ya el otro ya se salió, ya agarró otro rumbo. Ah, agarró otro rumbo. Y ahorita ya van a meter a otra persona. Sí, estamos... Se van a meter a otra persona, para que... Para seguirle, porque... Y nosotros, y así, un sobrino, un hijo de Rubén también, también le pega la cantada. Y estar... Pues estarle poniendo, estar trabajando. Pero sí se tiene pensado que ya en este año empiecen a trabajar, que empiecen a tener conciertos y eso, o sea, que sea este año, ¿no? Sí, sí, en este año, pues, abril, mayo, junio, por mediación de año ya, tenemos que andar ya trabajando. Prende Celso a chinos. Curioso, ¿eh? Porque, pues, poca gente a lo mejor entendía lo que decían, pero qué tal la bailada, ¿no? Sí, pues, no, no. Se movían a como el cuerpo les van a entender, ¿no? Eso sí, eso sí que no les entendíamos nada, nada, porque hablaban en chino. Ese es México, ese es el Zócalo de México. Es la presentación del disco de Barrio Bravo. Ah, que fue el disco que los despegó, ¿verdad? Sí, fue cuando empezamos a meter las fusiones que con... Contra el machete. Contra el machete, el pato machete. El blanquito man. Blaquito man. Ajá, ahí está, de hecho, yo lo estoy viendo. En ese creo que viene la canción de... De donde también hace con Rubén Albarrán, ¿no? Creo, el de Capitá Cubá. O ya fue en otro disco. No, en ese. En ese fue, ¿verdad? Yo creo que fue uno de los primeros grupos que empezaron a hacer fusiones, ¿verdad? Porque ahorita ya es muy común que se ve con otras agrupaciones que hacen su fusión con tal, tal, pero yo creo que... Fuimos los primeros que hicimos las fusiones esas. ¿Verdad que sí? Que era lo que decía Celso, no, pero es que música es música, puedes revolver. Regional con cumbia o regional con rock, ¿no? Porque ser rockero ya va a tocar full rock, no, no. Música es música y... Y es músico, músico. Y pues bueno, amigos, ya conocimos un poco del Museo de Celso Piña. Estamos esperando que ya pase bien la pandemia. Yo creo que ya pasando la pandemia, ¿va a abrir todos los días o cuáles van a ser los horarios? Esperemos que sí, ya pasando la pandemia. Por mientras, ahorita es viernes, sábado y domingo, de 1 a 5 de la tarde, para que se vengan seguros. Esto queda en el Cerro de la Campana. En el mero Cerro de la Campana. Aquí en Monterrey, Nuevo León. Amigos, entonces los invitamos para que vengan aquí al museo. Y bueno, aquí los va a atender él. Y si no está usted, ¿quién los atiende? Hay gente, hay gente aquí. En estos días vamos a... Estamos... Si no estoy yo, está mi hermana, o mi otro hermano, o un sobrino también. Aquí estamos. Pero que aquí los atienden y aquí los reciben, ¿eh? Bueno, amigos, si les gustó este video, suscríbanse al canal, activen la campanita y nos vemos en el próximo video. Aquí presente, compa. Eso. Fuerte abrazo, ¿eh? Y muchas gracias por todo lo que nos han regalado ustedes. De verdad. Este es un viaje, viaje, sin final. Me dicen grillos locos. Amos de allá pa' acá. Este es un viaje, viaje, sin final. Me dicen grillos locos. Amos de allá pa' acá. Este es un viaje, viaje, sin final. Me dicen grillos locos. Amos de allá pa' acá. Este es un viaje, viaje, sin final. Me dicen...